El Sevilla se ha impuesto al Fútbol Club Barcelona en el Ramón Sánchez Pizjuán en un auténtico partidazo de fútbol. El Barça no ha estado bien pero ha tenido ocasiones de gol de sobra para ganarle al equipo de Nervión. Tras una primera parte muy igualada en la que la mejor ocasión la tuvo Neymar en una falda que tiró al palo y se paseó la pelota por la raya, el segundo tiempo fue absolutamente frenético. El Sevilla en los primeros 10 minutos prácticamente se echaba encima de las espaldas del Barça y le metía dos goles de forma consecutiva. El primero a raíz de un robo de Vitolo con pase a Gameiro, jugada espectacular, eléctrica del delantero francés del Sevilla y pase atrás para que Michael Crondelli aprovechase un fallo de Serri Roberto que no cerraba bien. 1-0 para el Sevilla prácticamente a placer del futbolista danés que fue el mejor jugador sobre el rectángulo de juego. Pocos minutos más tarde el 2-0. Pase nuevamente de Michael Crondelli y remate de cabeza de Iborra a quemarropa sobre la portería de Claudio Bravo. Llegaban los cambios de Luis Enrique, la entrada de futbolistas como Sandro o Dani Alves que había sido suplente y el agobio al que sometía el Barcelona al Sevilla. Como producto de esto llegaba el 2-1 de Neymar de penalti, mano de Tremolinás muy discutida por el Sevilla y unos minutos finales con tiro al palo de Sandro y asedio barcelonista sobre la meta de un Sergio Rico que cuajaba uno de los mejores partidos de su carrera deportiva cuando más discutido estaba en Sevilla. Los mejores, Gameiro, Rico y Michael Crondelli, el mejor de todos, el último, el danés para el Sevilla. Muy buen partido de Neymar pero el Barça pierde por segunda salida consecutiva lejos del Camp Nou. 2-1 le ha ganado el Sevilla al Barça.